Como ustedes saben, una de mis comidas favoritas es la hindú. El día de hoy vamos a preparar una coliflor al curry para saber qué cosa tan rica y fácil de preparar. Perfecto si eres vegetariano o simplemente para acompañar cualquier otro platillo. Si eres nuevo en mi canal te pido suscríbete para que así tú también disfrutes de recetas fáciles y sabores nuevos. Mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la Cocina. Para esta receta vamos a utilizar aproximadamente media coliflor. Ahora comenzamos por cortarle las hojas y este tronquito de aquí en medio. Ahora comenzamos a despegar cada uno de los ramitos. Y lo que vamos a hacer es separarlo en pedazos pequeños. Más o menos de este tamaño para que no tarde mucho en coserse. Como puedes ver ya tenemos la coliflor en pedazos más pequeños. Ahora la vamos a llevar a enjuagar muy bien. Esta coliflor la verdad no estaba muy grande, entonces sí la voy a utilizar toda. Tomamos un pedacito de ginger y lo vamos a pelar. Vamos a necesitar aproximadamente una cucharada sopera. Y ahora lo vamos a picar finamente. Ya que tenemos nuestro ginger finalmente picado lo vamos a reservar. Tomamos un chile serrano. Igual si te gusta picoso pues le podemos poner un poquito más. Lo partimos a la mitad. Una vez más a la mitad. Y lo hacemos en tiritas finas. Yo le estoy dejando la avenita y las semillas porque a nosotros sí nos gusta un poquito picocito. En un sartén grande previamente caliente ponemos un poquito de aceite de oliva. Vamos a poner una cucharada sopera de culmina entero o en polvo si no tienes entero. Ponemos una cucharada sopera de curry en polvo. Media cucharada sopera de cúrcuma o turmeric. Y vamos a dejar que se frían un poquito. Pasado un par de minutos nada más. Ahora añadimos media cebolla finamente picada. Y también la vamos a hacer freír. Ya desde ahorita empieza a oler riquísimo. En serio. Todo esto lo tenemos a temperatura medio-baja. Ya que la cebolla empieza a ponerse un poquito transparente. Ahora vamos a añadir el jengibre. Que habíamos picado. Vamos a añadir cuatro dientes de ajo finamente picados. Y el chile serrano. Y vamos a dejar que se fría un poquito también. No demasiado para que no se nos queme el ajo porque si no lo sabes que sabe muy amargo. Añadimos un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Que se lo incorporamos. Como se los he comentado yo muchas veces de veras. Para mí la comida de la India es riquísima. Es muy fácil de preparar. Y son unos sabores increíbles de veras. Ya que freímos un poquito el jengibre con el ajo y la cebolla. Ahora podemos añadir la coliflor. Voy a añadir aproximadamente media taza de agua. Lo incorporamos. Lo cubrimos y lo dejamos a que se cose el vapor por aproximadamente unos 5 o 8 minutos. Ve que cosa tan rica y en serio a lo que huele. Si te puedes dar cuenta todavía tenemos un poquito de líquido. En este momento lo vamos a dejar destapado para que se absorba un poquito ese líquido. Que no se nos vaya a recocer la coliflor o por lo menos a mí me gusta que esté un poquito crujiente todavía. Añadimos un poquito de cilantro. Y añadimos un poquito de jugo de limón. Aproximadamente el jugo de medio limón. Como guarnición ponemos un poquito más de cilantro. Riquísimo. Te lo prometo estos sabores me encantan. La comida de la India con sus sabores tan robustos, tan cálidos. Te estoy dejando este grupo de videos. Son recientas muy fáciles y yo sé que todas te van a gustar. Una vez más te lo pido. Vamos a aprender de otros países y de otras culturas a través de sus platillos. Ci سipas es un gesurico. Dime que él te va a disparar. En hies como laildad de la provincia.